Porque hoy no solo vivimos de Begoña Gómez y de la corrupción de Begoña Gómez, que cada día está más clara. ¿Ustedes creen en las casualidades? ¿Ustedes creen que es casual que Sánchez se vaya a la India y Delsi también haga un viaje a la India, donde están Begoña Gómez y Sánchez? Atención que los rumores se están destacando y dicen que posiblemente en el avión de Delsi haya habido gente de Moncloa y, al parecer, se hayan entrevistado con esta delincuente internacional, Delsi Rodríguez. En ese diálogo, al parecer, quieren unificar declaraciones, presuntamente, y dejar en el aire el contenido de las maletas. Además, dicen que también quieren dejar en el aire su estancia en España, porque ya todos los rumores afirman que Delsi Rodríguez no durmió en el aeropuerto, no durmió en el avión, sino que esa noche durmió en España. Y es más, Delsi Rodríguez tiene que unificar declaraciones declaraciones respecto a lo que sabe de Ábalos, a lo que sabe de Coldo y, sobre todo, lo que sabe de Aldama. Porque lo que sabe de Aldama, que fue el que le preparó el viajecito a la señora Delsi Rodríguez, con el visto bueno de Pedro Sánchez, cada día salen cosas más determinantes. Lo de las maletas de Delsi Rodríguez, pues hoy ha salido el contrato, un contrato entre Aldama y Delsi Rodríguez para la compra de barras de oro. Empecé ese contrato, tendrían que traer oro el 27 de diciembre, el 6 de enero del 2020, y, curiosamente, amigos, pues al parecer todo esto pasó, pasó. Se llevó el oro y el oro pasó por Rusia, pasó por Zambia y pasó por todos los lugares. En definitiva, lo que estamos viendo, amigos, es una situación muy delicada para el gobierno de España, para Delsi Rodríguez y, sobre todo, para Sánchez. En esos momentos estamos hablando de que Delsi Rodríguez pudo haber venido a España con el placer, atención, con el placer de Sánchez y pudo haber llevado las maletas con el placer de Sánchez. Esa es la situación que se está viviendo en estos instantes y que el oro de Aldama que compraba con Delsi Rodríguez puede ser el oro que vino para pagar el dinero que se debía a Irulota. Esto es una situación clave en toda la historia y es que, amigos, las casualidades no existen. Si Delsi Rodríguez está en la India, no es por casualidad. Si Sánchez está en la India, no es por casualidad. Si hubo dos vuelos con oro el 27 de diciembre y el 6 de enero y luego vino Delsi Rodríguez el 20 de enero, no es casualidad. Todo esto está pasando en una España donde todo se ve cada vez más negro para el gobierno y en una España donde, ojo, que el tema de la venta de gasolina puede ser la clave de toda esta trama. Y lo vamos a explicar. Toda la trama de hidrocarburos del señor Aldama podría estar relacionada con la venta de petróleo de forma ilegal desde Venezuela a España. Ahí lo tenemos. Y, señores, nos vamos a ir a... Ahora mismo nos vamos a ir directamente a hablar de las últimas noticias. Y la última noticia que estamos viendo en estos instantes es que la situación se le complica cada vez más a Aldama, a Sánchez, después de salir las conversaciones entre Aldama, entre Aldama, ojo, y el señor Hidalgo. Todo esto en un envuelto, en un aura de corrupción total de un gobierno de España que está en las últimas, de un Pedro Sánchez que se habla ya de rumores de dimisión y de un partido socialista que muchos están abandonando el barco.